¡Habalú! Música Esta noche se me echó realidad El sueño que siempre forqué y quise realizar El ser explorador En un safari El ser explorador En un safari Lo fondo lo puso la forzarea Formada por todo fumón de esta ciudad La real forzarea De los fúmones Quieren que averigüe por qué no llega El combustible básico de esta fuerza La pasta básica Me voy a Uchizo La pasta básica Me voy a Uchizo Al deplorar la selva virgen Descubrí que el problema era sobre los sueltos De los penses gordos De los generales De los penses gordos De los generales Dice Ellos querían una buena parte Los policías Su tajera Por dejarla pasar Y hasta el señor fue Por el pedido lo puso Por el pedido lo puso Por el pedido lo puso ¡Ee ee eeeh a la pula! ¡Ee eeeh a la pula! ¡e ee ee barifa lúa! ¡Ee ee ee保ma lúa! ¡Bala, Nua! ¡Bala, Nigue! ¡Bala, Nua! De pronto llegó la policía televisiva Todos se escaparon, todos se espumaron Menos los negros que ahí se quitaron Y por negros vistos a todos los cargaron Iban sonriendo, iban felices Iban contentos, iban sonriendo Pues se fumaron, por rollo de grima ¡Bala, Nua! ¡Bala, Nua! ¡Bala, Nua! ¡Bala, Nua! ¡Bala, Nua! ¡Bala, Nua! Yo soy su hermano, pero no sé nada ¡Bala, Nua! 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 ¡Bala, Nua!